Yaikol Polinsky es diputada federal de Morena, fue presidenta nacional del partido y ahora veo que es aspirante a la candidatura presidencial de Morena. ¿Por qué tomó esa decisión? Qué gusto verla. Mucho gusto me da a mí verte, Irvin, después de tanto tiempo. Pues mira, la verdad, como tú sabes, soy fundadora de Morena. Fui secretaria general y luego estuve en funciones de presidente de Morena. ¿Presidente? Presidenta, sí. Y yo pues obviamente soy una convencida del proyecto, del proyecto del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación y lo he defendido todo el tiempo, ahora en la Cámara de Diputados. Y cuando tú ves que el tema de la convocatoria plantea que es para un coordinador, vamos a trabajar dos meses para que se haga una encuesta y se defina un coordinador de defensa de la transformación. Y dices, ¿perdón? ¿Defensa de la transformación? ¿Me están hablando a mí? Y oye, ¿estás de acuerdo? Y hoy en la mañana, si ustedes oyeron al presidente López Obrador, le hacen una pregunta al respecto. Entonces él dice, sí, hay seis, más los que se quieran registrar. Y algo le dicen por ahí, entonces él dice, no, 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 prohibido prohibir. Me está hablando al oído. Entonces, ¿estás de acuerdo? J. Cole, pon atención, ponte a trabajar. No hay que cegar. Y bueno, como yo amo este proyecto, amo este país, amo este partido, dije, por supuesto. Está padrísimo ser diputada porque me encanta, me encanta ser diputada. El legislativo es algo que me apasiona. Pero dije, voy a pedir licencia y me voy a registrar. Oiga, pero ¿le van a permitir en Morena presentar sus documentos y todo? Porque ese día el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, dijo, Bueno, los que van a ser medidos son estos, que es Adán Augusto, Claudia, Marcelo Blart, Ricardo Monreal y los que se suman, que era Gerardo Fernández Noroña del PT y del Verde Manuel Velasco. ¿Le van a dar permiso? Pues mira, yo creo que eso es algo de apegarse estrictamente a la Constitución, artículos 35, que plantea que todos tenemos derecho a votar y ser votados. Entonces no me pueden quitar un derecho, pero además soy fundadora del partido, fui presidenta cuando ganamos la presidencia de Morena, ¿cómo me lo van a quitar? Pero por equidad, ¿cómo se ve que un partido progresista, de izquierda, como es Morena, con un presidente que ha puesto en el gabinete desde que fue jefe de gobierno, más mujeres que hombres, así más que allá de la igualdad, nada más una mujer, pues ¿de qué se trata? Eso no puede ser. Entonces por un tema de equidad, ¿necesitamos saber más mujeres? ¿Requieren más mujeres en esta competencia? Bueno, es que hay muchos hombres, ya viste, ¿no? Y hay una sola mujer. Claro que es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Sí, entonces yo creo que tiene que haber más mujeres. Bueno, por eso yo estoy puesta para apuntarme para que por lo menos seamos dos. ¿O qué pasa si le dicen que no? ¿Va a recurrir a la autoridad judicial? Mira, yo no creo que me puedan decir que no. Imagínate qué escándalo sería por un tema de género. ¿No lo ha pensado? ¿Que me digan que no? Lo veo impensable. Lo veo, ¿cómo va a ser? Imagínate qué papelón va a ser. El que me diga, ya sea que diga... La novia ahorita no se puede. Le quieran pagar la cuenta al consejo, se la quieran cargar a la presidencia y digan no. Pues a ver, espérate, ¿cómo van a estar todos los militantes de Morena? ¿Cómo van a estar toda la sociedad diciendo, bueno, por qué no le permiten? ¿En base a qué? Pero además hoy, si se apegan a lo que diga el presidente, que escuchen la mañanera de esta mañana. Donde el presidente lo dijo. Más todos los que se registren. Claro. ¿Qué le dice a la jefa de gobierno de Ciudad de México? Bueno, que ya está con... que ya fue a mandar la licencia y todo el rollo. ¿Qué le dice a Claudia Sheinbaum? Porque si le dan permiso, si la autorizan, van a ser dos mujeres. ¿Qué decirle a ella? Pero, ¿por qué a ella? Yo creo que esta es una lucha en la que tenemos que luchar todos juntos. Es que a mí me dijeron que no seguía bien usted con Claudia Sheinbaum. Pues mira, la verdad es que últimamente no la he visto. En el pasado sí la veía, teníamos mayor relación. No sé quién diga que nos llevamos bien. Yo creo que nos llevamos muy bien todos. Todos. Absolutamente. Hoy presentamos y pedimos licencia tres. Y bueno, era de veras un reconocimiento de unos a otros. Increíble. Yo estoy segura que de este proceso vamos a salir muy fortalecidos, con muchísima unión. Y yo creo que eso es importante. Y que hay mucho que decirle a la militancia morena, a los no militantes, a los que no conocen el proyecto. Porque hay muchos necios que descalifican el trabajo del presidente. Ni siquiera le entienden. Ni siquiera saben todo lo que vale. Si tú te das cuenta cómo hemos de verdad avanzado, cómo hoy es el peso más fuerte que antes, cómo acreció el salario mínimo. Palabras. ¿No hay más ciego que el que no quiere ver? Oye, algunos de sus compañeros dirán, es que J. Cole viene a desestabilizar el tablero. ¿Qué decirles? Pero ¿cuál desestabilizar el tablero? Ahorita esto es la primera, una primera etapa que es para tener un coordinador de la defensa del proyecto. Eso es, ahorita no es momento de otra cosa. Ahorita no estamos en etapa presidencial. Ahorita no son registros para candidatos a la presidencia. Eso será en otro momento. Yo me estoy registrando y quiero registrarme para la contienda de la coordinación por la defensa del proyecto. ¿Tiene favorito a la presidencia? Bueno, yo lo que pienso a ese respecto es que debe ser la gente más calificada, quien tenga el mejor trabajo, quien se haya preparado para ello, quien haya estado con nosotros todo este tiempo, en forma importante, que no nos hayan traicionado, que en verdad puedan arrolar los principios de Morena. ¿De sus compañeros que están ahí, los que van a ser medidos, ve a alguien malo? ¿Alguien que no debiese estar en esa lista o que no debe ser medido? No, yo creo que está muy bien que estén todos. Yo creo que siempre la participación es buena y la competencia es mejor. ¿Dónde va a arrancar estos recorridos que van a hacer si es que le autorizan a hacer los recorridos para que pueda ser medida en la encuesta? Todavía no me pongo a trabajar en ello para hacerse el plan de recorridos, trabajos, todavía yo no lo hago, apenas lo haré. Estaba terminando de preparar mi entrega dentro de la Cámara de Diputados, porque son muchísimos trabajos, así que esa parte todavía no la tengo, pero esa te la doy en otra entrevista. Claro, bueno, pues entonces ahí me invita y vamos a seguirla, que mira, ya hasta salió de suerte que platicamos de lo que ha ocurrido en los últimos días. Una decisión que me dice, pues la tomó de inmediato. Yo la tomé de inmediato porque al oír hoy en la mañanera, sentí como que el presidente López Obrador me estaba hablando al oído. Él a menudo me decía, participa, haz, no sé qué. Yo decía, no, Andrés, yo te apoyo. No, 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 tienes que participar, tienes que participar. Pues hoy lo oía así como hablándome. Escucha, aquí estoy. Le aprecio estos minutos. Gracias, Irvin. Un saludo a todo el auditorio de ustedes. Qué gusto. Gracias.